justamente que propuso limitar el pago de los jornales a los suplentes que ingresan a sala. Y a veces estamos hablando de, bueno, cuánto se gasta, hablábamos de la partida de prensa y qué pasa con estos suplentes, que en realidad son tres personas que pueden hacerlo, ya sea por la temática o porque sea una jornada muy larga, y en realidad se les paga a esas tres personas. Y desde 2015 a la fecha la Cámara de Diputados gastó 3 millones y medio en pago de licencias. Y esto es algo que, Martín, se pretende cambiar. Sí, hay que corregir esa situación. Esto está en el marco de la política de austeridad republicana y de reducción del gasto público. Como ya trascendió públicamente, la partida de prensa fue eliminada, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Algo que se discutió 20 años. Muchos años permanentemente insistiendo. De hecho, me acuerdo haberlo hablado en el programa acá, de lo que era, creo que tú, Leo, estabas un poco irritado. No, 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 no. Y fíjate que sí. Pero no porque compraran los medios, que me parece bien, y ahora me gustaría preguntar cómo se informan. Está claro. Sino porque se gastaba mucho más de lo que se necesitaba. Va más allá del tema de nominación. Y sí, fíjate que lo que va a representar de ahorro en el periodo, en el Parlamento, son 7 millones de dólares aproximadamente, la eliminación de la partida de prensa. Solamente en una sola partida. Es dinero. Fíjense que... Claro, no es un cambio. A veces se dice, ah, esto no mueve la aguja. ¿7 millones de dólares? Yo primero soy contrario siempre a la frase de que no mueve la aguja. Porque con el criterio ese nos descansamos. Todos mueven la aguja. Está perfecto. Cada peso mueve la aguja. Pero eso fue, yo creo, una señal republicana, que aparte se votó por unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Hubo una reducción del rubro de inversiones que teníamos en la Cámara de Representantes, en donde lo bajamos casi a la mitad, y entregamos aproximadamente un millón de dólares al fondo coronavirus, que esto también fue votado hace pocas semanas. Y ahora, en el día de ayer, con las firmas de los 7 partidos políticos que componen la Cámara de Representantes, nos proponemos a través de un proyecto de ley, corregir esa situación, María Noel, que en realidad no hay límite de suplentes. Pensando por el absurdo. Porque, ¿qué pasa? La línea, si es de suplentes respectivos, tiene un titular y tres suplentes. Pero puede pasar de que ingrese más, de que ingrese algún suplente que no esté en la línea. Yo no quiero entrar en los casos y demás, pero evidentemente que si estamos en una situación donde se pagó o se pagaron más de 3 millones y medio de dólares, desde 2015 a la fecha, en licencia de legisladores, y esta situación puede llegar a darse, es una situación a corregir. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que cuando un diputado titular o un senador titular está en un uso de licencia durante una sesión e ingresan tres o cuatro suplentes por ese legislador, se paga un jornal dividido entre los suplentes que ingresan. Entonces, de esta forma, lo que se hace es el control del gasto tanto en una cámara como en la otra. Y a su vez, no desarticula el cuerpo. Se paga el día, digamos, el día de trabajo. Se paga un jornal... Que lo dividan entre los que vayan. Un jornal, claro. Si entran cuatro suplentes, por ejemplo, yo el día de mañana me pido licencia en una sesión y me suplen tres o cuatro suplentes. ¿Qué ocurre? Se paga un solo... Han habido casos. Es rarísimo. Se paga un solo jornal. Es para cobrar. Claro. Pero Leonardo, primero una cosa que quiero aclarar. Nadie estaría haciendo algo ilegal porque esto está permitido por la ley. Por eso nos proponemos cambiar la norma. Pero aparte, guarda que no es tan ridículo en algunos casos. Y te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de un partido político que tenga un representante. Y sesiones de presupuesto que estamos días adentro del parlamento, vos lo sabés bien. Entonces, ¿qué pasa? A veces se dividen los temas. A mí me ha pasado que quienes le toca ocupar la suplencia o que son suplentes míos, de algunos temas tienen un nivel de especialidad y de estudio que lo defienden mejor que yo. Entonces, en una sesión de presupuesto... Está bien, pero que en una sesión tengan que entrar los cuatro. Pero que en una sesión de presupuesto, en donde son... Es todo el día. Sí. En donde cambian las temáticas. En un momento se discute vivienda, en otro momento se discute el presupuesto a salud. Si van ingresando sus elementos específicos. En un momento se discute el presupuesto a políticas sociales. Estamos hablando, Juan Miguel, escenario, por ejemplo, en un partido político con un representante. Sí, entiendo. Esa rotación puede llegar a darse. Lo que hacemos con esta solución es no perder calidad legislativa, porque el ingreso puede darse igual, a la vez que controlamos el gasto. Claro, no achica a los suplentes, entran los que quieran, pero cogen un jornal. Puede intervenirse, pero el costo lo reducimos considerablemente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hoy en día, si en ese mismo ejemplo entran tres o cuatro, se pagan tres o cuatro jornales de aproximadamente 10 mil pesos cada uno de los suplentes. Cuando en realidad lo que están trabajando no es un jornal en realidad. Claro, cuando se cambie, lo que se va a lograr es que solamente se pague un jornal. Y yo lo que quiero proponer, como esto es un proyecto de ley que se tiene que tratar en diputados y en senadores, voy a proponer en la interpartidaria, es decir, en la coordinación de todos los partidos políticos, que mientras tanto no votemos más de una licencia por sesión. Bien. Con la finalidad de ordenar mientras se da la discusión justamente de este proyecto de ley que creo que es una iniciativa que va a prolijar y que es una situación a corregir, por supuesto. De hecho, por eso lo estamos planteando. Me parece que una vez que se vote va a bajar esa rotación, no van a presentarse cuatro suplentes en la misma situación. Salvo capaz que en un caso como el que decíamos... Pero si la situación amerita... A ver, a mí me ha pasado que de la línea de suplentes muchas oportunidades, y se da mucho, se puede dar también en la ley urgente de consideración, que también tiene temáticas en donde uno se especializa. O en una rendición de cuentas, o en un presupuesto. Sí, sí. Las discusiones que vienen ahora. O puede darse por X razones, por un tema de fuerza mayor. A lo que vamos con esto, que a pesar de que pueden darse esas situaciones, lo que nosotros hacemos es controlar una situación que, a mi juicio, hay que corregir inmediatamente. Entiendo que además lo que vos planteás es totalmente lógico. Si van a entrar tres, cada uno va a participar de una parte de la sesión, se le paga esa tercera parte a cada uno. Obvio. Pero aparte pasa. Es lo que pasa en cualquier empresa. Por ejemplo, los que están de licencia por un tema de edad, de población de riesgo, ¿están en realidad cobrando un subsidio por la edad? ¿Cómo es el tema de la suplencia? Que entra? No hay una duplicación de pagos. El que ingresa por Senado, que es diputado y senador, está de licencia en la Cámara de Representantes y está actuando como senador. Pero no cambia absolutamente nada. En eso es con absoluta normalidad. Entra, pero ya está convocado a las sesiones, a las comisiones, el que es su suplente, pero que ese día ingresa ya como titular. Está trabajando en virtud de que está cumpliendo otras funciones quien le antecede en la titularidad de la banca. Bueno, pero por las dudas, aclararlo. No, no, pero a veces sí, a veces se arma toda una... Como que en realidad, a ver, siempre hay que perfeccionar y mejorar y uno tiene que ser muy receptivo en cuanto a las críticas y a los comentarios. Y de hecho, hablamos mucho en las interpartidarias de cómo mejorar el funcionamiento. No solo en el tema de los recortes, que es importante, en el tema de cómo hacer rendir más el trabajo legislativo. No, y la verdad que en este momento, Martín, hay una oportunidad, como pasó con la partida de prensa, de que estos temas que se han venido discutiendo durante años y cada vez que sentamos a alguien acá nos dice, sí, son temas que hay que revisar, vos lo has hecho. Bueno, ahora que está como presidente es ponerlos arriba de la mesa porque una vez que están ahí, ves que están los 99 votos. Sí, te hago un comentario. ¿Ustedes se acuerdan? No sé si fue la última vez o la anterior que estuve acá. Yo me negué a dar mi posición en este ámbito. Dije, la posición que tengo en la partida de prensa está hablando, la voy a dar en un ámbito correspondiente. ¿Por qué? Porque yo quería evitar el discurso fácil. Eso que es una papa es decir, yo estoy en contra de esto, vamos a ver qué pasa con las circunstancias. ¿Por qué? Porque es quitarse responsabilidad. Entonces, obviamente tenía una posición tomada y de hecho la manifesté y la desplegué en el ámbito correspondiente. Pero quería evitar eso porque eso también es parte de la credibilidad. Es muy fácil mantener una posición simpática en público y ser omiso en donde las papas queman o donde es por los puntos. Y yo justamente lo que quería era evitar desmarcarme en algo donde entendía que tenía que haber una señal republicana y que la hubo. Y que la hubo por parte de siete partidos políticos que muchas veces tienen discrepancias, que otras veces tienen diferencias y que en otra cantidad de temas tenemos coincidencias como es esto y yo creo que lo hace bien a lo que es el sistema en su conjunto dando señales de austeridad y republicanas como la que se dieron en ese caso en la partida de prensa. Bien, y en este caso ¿qué respuestas ha tenido? ¿Dentro del Partido Nacional están de acuerdo? Sí, 100% de la bancada del Partido Nacional se manifestó de acuerdo y bueno, fue acompañada por todos los partidos políticos la firma del proyecto de ley. Ya está formalmente presentado, teníamos diferentes alternativas, al final optamos por esta, dividir el jornal entre los que ingresen y bueno, ahora ya se va a trasladar a la comisión correspondiente para que con celeridad se le dé trámite cuanto antes y pueda ser aprobada por el cuerpo. Bien, Martín, ¿y qué otro tipo de ahorros están previstos en este sentido o te gustaría impulsar en el corto, mediano plazo? Yo creo que todo rubro que compone el presupuesto de la Cámara de Representantes tiene que ser objeto de mejora, ya sea de ahorrar o de limitar lo que son los gastos como de hacer rendir al máximo los recursos que tenemos en la Cámara de Representantes. ¿Y alguno que tengas como ya medio que en la mira en ese sentido? Yo tengo varios, ahora estoy armando el presupuesto que me planteo presentarlo en el mes de junio, en los primeros días de junio. Una de las cosas que tengo la determinación a alcanzar es a que no haya gastos observados por el Tribunal de Cuentas. Soy un convencido que pudiendo lograr eso también, o mejor dicho, no se pierde ningún tipo de eficiencia ni de eficacia en la gestión. ¿Cuántos gastos observados hay? Más o menos. En este momento estamos muy cerca de llegar a cero y después varían año a año, pero ahora estamos muy cerca, estamos a muy poquito de llegar a que no haya gastos observados, que muchas veces hay que reiterar, pero pudiendo hacer las cosas de acuerdo a lo que es el mandato legal, dando el mismo nivel de gestión, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no tomar ese camino? Entonces, en ese sentido, todo, yo soy de los que miran hasta las botellitas de medio litro que se dan y ahora estamos analizando una alternativa, ya sea desde el punto de vista del ahorro o desde el punto de vista ambiental. Lo que decíamos hace un rato, todo mueve la aguja y la austeridad tiene que ser una actitud y una conducta como primera medida. Entonces, todos los rubros son objeto de medida. Pero después, hay otros aspectos que tienen que ver con la gestión en sí, que no parte del ahorro, que tiene que ver, por ejemplo, con el funcionamiento de la fiscalización del Parlamento. Y en ese sentido, estamos haciendo un seguimiento periódico de los pedidos de informes de los diputados y la intención es que no haya pedidos de informes vencidos. Yo en su momento, siendo oposición, criticaba cuando se inmunizaba el Parlamento. Hoy que soy oficialismo y que encima tengo la responsabilidad de ser presidente de la Cámara de Representantes, tengo que actuar con coherencia y predicando con el ejemplo. Por eso estamos atrás de lo correteando, ministro, si hay que corretear, para que respondan los pedidos de informes en el plazo que marca la ley porque toda solicitud de un diputado tiene que ser respetada. En su momento, y hablando ahora de lo que... El tema vuelve, lo decíamos, tendremos que ser hipóquetas si no sabíamos la mayoría de las situaciones. Estamos hablando de los residenciales para adultos mayores, pero con todo esto de la pandemia y las cifras que dio Álvaro Delgado y la situación en la que están muchos, volvió el tema al tapete y quizás algunos que se habían olvidado o que no lo conocían es la oportunidad de resolver este tema. Habías hecho recorridas, habías hecho pedido de informes sobre ese tema, hablando de pedido de informes. Sí, a mí se me ocultó información sobre el tema de hogares y residenciales. Y es un tema... ¿Quién te lo ocultó? El Mídez, la ex autoridad del Mídez. Que aparte, yo sé que es un tema sensible y sumamente delicado. Y hago esta afirmación con este nivel de contundencia porque están los hechos y tengo los documentos que avalan lo que estoy diciendo. Y voy a poner un ejemplo específico que también recuerdo que en su momento lo tratamos. Cuando sucedió el incendio en el hogar La Época Dorada que terminó con la vida de siete ancianos, yo recuerdo que en medio de prensa consultaban valoraciones que podemos hacer los que nos encontrábamos trabajando ese tipo de temas. Y a mí me parecía irresponsable en ese momento hacer una valoración política de una situación tan grave y tan sensible. Entonces, ¿qué dije? Dije que iba a solicitar documentación, por ejemplo, las actas de las inspecciones para conocer cuáles son los criterios, cuál es la periodicidad que se hace en los controles, qué es lo que observa un inspector cuando va a un residencial, cuáles son los puntos débiles de los residenciales que los encuadran en el marco de niveles de déficit en los mismos. Y yo esta solicitud la pedí en cuatro oportunidades durante el periodo. Durante años estuve pidiendo las actas. Las autoridades y consta en versiones taquilográficas se comprometieron a dármelas y nunca me las dieron. A su vez, había una contradicción entre lo que respondían en pedidos de informes y lo que declaraban en las comisiones con respecto a la cantidad de inspecciones realizadas en hogares y estoy hablando en general, no solamente en la época dorada. A veces cuando, o sea, de la respuesta que nos llegaban, obviamente que no se respondían los puntos, pero yo siempre solicitaba que adjunten documentación para justamente hacer una valoración de la información que me están dando. No por descrever de las autoridades, pero tampoco puedo hacer fe de las mismas. Ahora, las recorridas por los residenciales la habías hecho. Sí. Digo, yo traté de hacer recorridas en refugios que me lo impidieron. si tener a veces el informe, uno recorriendo se da cuenta de la situación en la que diga. Sí, obviamente. Pero las actas las tiene hoy? Nunca me las dieron. Ahora, me comuniqué con las nuevas autoridades para que, un poco haciendo referencia a estos pedidos, que a ver, no fue una vez. Fueron dos veces en pedido de informes más dos citaciones a comisión. Una me acuerdo de la fecha hoy, primero de junio de 2017. Las volví a solicitar. Las actas o no existen y la afirmación es incorrecta o si existen se ocultaron la información. Como no voy a descreer de las expresiones, el ocultamiento de información está corroborado a través de los hechos. Pero obviamente que es un tema sumamente sensible. Lo que pasa es que si el tema es sensible y cuando se solicita esa información la información no se brinda, eso genera más complejidad en la misma. Y a mí, en recorridas por refugios, estoy hablando de los refugios para personas en situación de calle, a mí me prohibieron el ingreso. Yo creo que es un gran error y creo que las autoridades actuales del Mides, del gobierno que yo creo, cometieron un gran error si el día de mañana un legislador de la oposición se presenta en un refugio y le impiden el ingreso porque es parte de la fiscalización y de los deberes inherentes al Parlamento lo que es el control. Entonces, creo que ahí se equivocaron groseramente de las autoridades pasadas del Mides tan es así que yo pedí una investigadora cuando pedí la investigadora dentro de la cantidad de puntos que presentamos uno de los puntos precisamente tenía que ver con los residenciales y con los hogares. ¿Por qué? Por datos inconsistentes, por ocultamiento de información, por falta de respuestas a un montón de interrogantes que se habían dado en las comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es un tema sensible? Sí. ¿Es complejo? Sí. Y se manejó muy mal por parte de las ex autoridades del Mides también. ¿Es el único tema que no se te dieron los informes o tenés en... No, en el Mides, no, 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 no. En el Mides pasaron situaciones que son realmente... Yo me llegué a encontrar, María Noel, en una recorrida nocturna por refugios. Visitamos cinco refugios. Solamente pude entrar a uno. En el que pude entrar estaba instalada una radio que se llama Radio Compañeri que se financia, se financiaba con recursos del Mides y le hacía propagando al Frente Amplio. Esto está comprobado, no hay dos lecturas. Lo puedo decir con absoluta contundencia porque no se puede probar en contrario. Después, pavo de pasajes a dedo irregulares que aproximadamente se habían pagado un millón de dólares en donde no se sabía quiénes se les pagaba, no se sabía con quiénes criterios, no eran funcionarios. Esto se va a investigar a nivel de tratamiento, se va a esperar que las auditorías... El otro día vi una columna en el país que planteaba esto de las auditorías. Hay que esperar que pase la emergencia. ¿Qué varios están dispuestos a denunciar si se encuentran? Bartol fue uno de los que lo dijo también. Yo no escuché las declaraciones de Pablo, sí está claro y esto es una opinión que ha dado una posición del presidente de la República de que se tiene que conocer el punto de partida para hacer una valoración contundente del gobierno el día que nos va a tocar dejar el gobierno, el último día el gobierno. Por lo tanto, sí hay que auditar, por supuesto que hay que auditar. Pero hay distintos niveles de auditoría. Está lo que es la auditoría desde... Bueno, lo que es la administración de los recursos en general, están las investigaciones administrativas y por supuesto también está el recurso parlamentario de la Comisión Investigadora. Ah, eso apuntaba. Yo cuando presenté en marzo de 2019 no tenía ninguna duda, ninguna duda de que el Mies tenía que ser objeto de una investigación profunda. En muchos aspectos se comportaba como un comité de base del Frente Amplio. ¿Y ahora crees que hay que hacerlo o como ya pasó hay que esperar la... Lo que pasa es que ahora hay autoridades que tienen que hacer una valoración. Primero las autoridades. Se reúnen de elementos, se reúnen de información, se reúnen de documentación y tienen que hacer una valoración de cuál es el camino a seguir o cuáles son los caminos a seguir. Porque quizás se traten de medidas complementarias, quizás se traten de medidas que tengan que ver con que auditorías que darán curso a investigaciones administrativas y que se requiera un fortalecimiento del control del Parlamento a través de la comisión de una comisión investigadora. Yo es lo que sí puedo decir y esto lo pongo a total disposición que la denuncia que presentamos en su momento fue contundente. Contundente que tenía informes objetivos como informes de auditoría interna de la Nación no eran aspectos que nosotros subjetivamente aportábamos. Informes que hablaban del fracaso por ejemplo en el programa Calle que no se estaban dando los resultados correspondientes. Informes que tenían que ver con el programa Cuidados con un montón de irregularidades en torno a ese programa. Ahí hay cosas distintas. Fracaso, irregularidad, delito, son categorías que... Una cosa es una irregularidad y que eso sea materia delictiva o no. Ahí requiere de componentes que yo quiero ser muy responsable y muy prudente en las afirmaciones. Cuando hay un capítulo de la Comisión Investigadora que habla de observaciones al Tribunal de Cuentas pero yo no me siento tanto en la forma sino en el contenido. Cuando la observación detalla de que en San José se estaba en busca de una radio comunitaria y se le da un refugio para administrar de que se pueda sustentar esa radio no es la forma es el contenido. Y después hay otros aspectos que tenían que ver por ejemplo con el INDA en donde se dejaba en evidencia que se podía haber mentido por parte de la ex ministra diciendo que se había caído el sistema para no explicar que había recortes en los programas de alimentación del INDA y esta situación quienes la plantean los funcionarios del INDA en Comisión de Salud de aquel momento en la Cámara de Representantes. Estas situaciones evidentemente que están en los hechos que fueron plasmadas en la denuncia de la Comisión de Metidora y que ahora las nuevas autoridades reuniando los elementos tendrán que ver cuál es el camino a seguir para dar una máxima transparencia y máximas garantías en la gestión. Martín Lima muchísimas gracias. Por favor un placer. Y siga recorriendo los refugios para ver si... Por supuesto que sí hay quien tener la misma conducta. Exactamente. Tenemos que hacer una tanda al regreso vamos a estar hablando de la reapertura en realidad nunca estuvieron prohibidos los restaurantes los bares los boliches y manteniendo